hola muy buenas tengo hecho aquí resina ok y dio ese resultado y 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